¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de la figura de Tiranosaurus Rex, en este caso pisotea y ataca, de la línea de Jurassic World Cancretaceous de Dino Escape. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría, como de costumbre, agradeceros el gran apoyo que deis al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que deis al nuevo contenido y a las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Como bien sabéis todos, Mattel es la empresa que actualmente tiene los derechos sobre las figuras de acción de Jurassic Park y Jurassic World, a raíz de lo ocurrido con Javro en 2015. Y en 2018 fue básicamente la prueba de fuego con Jurassic World Fallen Kingdom, haciendo una línea de figuras muy parecida a lo que hizo Kenner en el pasado, estando estas en escala entre sí, con figuras electrónicas, diferentes gimmicks, figuras humanas... La verdad que bastante bien. Y de hecho, esto fue un éxito, ya que ha permitido a Mattel conservar los derechos hasta la fecha actual, sacando a su vez diferentes líneas, como fue el caso de la línea de Dino Rivals, la línea de Primal Attack, y en este caso también destacar la línea de la serie de Cancretaceous, y por supuesto, la última de estas líneas, que es la que tenemos en estos momentos de este vídeo, la línea de Dinoscape. Una línea, la verdad, que viene a ser otra línea de relleno, pero que sin embargo, van trayendo también figuras nuevas, con nuevos gimmicks, y también retools de figuras anteriores, que por lo menos de mi punto de vista, hacen que complementen y aumenten el número de especies de dinosaurios y de criaturas prehistóricas realizadas por Mattel. La figura de Tyrannosaurus viene en un empaque de caja abierta, que la verdad es que tiene unas dimensiones bastante grandes, que vais a ver a continuación. Teniendo una longitud, en este caso, de unos 55 centímetros, y una altura aproximada de unos 26 centímetros. La verdad que bastante bien. En cuestión a lo que es el arte del empaque, estamos básicamente ante el arte de Dinoscape. En este caso, con la isla nublar de fondo, con las vallas rotas del parque, los teranodones volando... La verdad que bastante bonito. Sin embargo, al ser una figura de la línea de Jurassic World Can Griteisius, podemos observar algunas diferencias, como es el Carnotaurus toro de fondo, a Darius junto con las letras de Dinoscape, y por supuesto, el logotipo de Netflix en una de las esquinas. Y también vemos otros elementos, como es el caso, por ejemplo, del nombre de la criatura, Tyrannosaurus Rex, y la figura en sí de que se trata, de pisotea y ataca. Y también los diferentes gimmicks de la misma. Si le damos la vuelta a este empaque, la verdad que es bastante grandecito, podemos observar básicamente lo que son otros elementos de lo que es la figura en sí. Es decir, el tema básicamente de toda la acción que realiza, mover la cola con sus patas, también el tema de la electrónica. Otro de los elementos que podemos observar es también, a su vez, que puede deshacerse de su Capture Gear, y también vemos justamente en esta parte inferior, la figura del Indoraptor, otra de las figuras de la colección. También observamos, a su vez, justamente aquí arriba, el texto enorme, que nos indica que esta figura se puede escanear para tenerlo dentro de la aplicación de Jurassic Facts. Y en definitiva, hay que decir que el empaque, y lo que es la figura, se ve bastante bien, y por lo menos de mi punto de vista, Mattel actualmente está haciendo un trabajo bastante bueno con estos empaques y la presentación de las figuras. La figura de Tyrannosaurus, una vez fuera de su empaque, se ve realmente genial, y tiene unas dimensiones bastante considerables, con una longitud aproximada de unos 54 centímetros, y una altura aproximada de unos 19 centímetros. La verdad que bastante bien. En cuestión a lo que es el detalle y el esculpido de la figura, estamos ante una figura, la verdad que bastante llamativa, ya que usa en algunas partes, básicamente, la figura anterior de Tyrannosaurus Rex, en este caso, el Epirroarin. Sin embargo, se ha ido incluyendo alguna serie de detalles, ya que se ha tratado de hacer una serie de cambios en el anterior Tyrannosaurus para generar esta nueva figura, y de hecho, los podemos ver en diferentes partes, como es el caso, por ejemplo, del cuerpo, que la verdad es que está bastante bien realizado y bastante bien detallado, como se puede observar en alguna de las partes. También se puede observar esto, básicamente, en las piernas del animal, en las patas traseras, siendo la verdad que estas bastante llamativas a consecuencia del gimmick que trae esta figura. Y, por supuesto, también se observa en lo que son los pies de la figura, heredados, básicamente, de la figura anterior del Epirroarin. Y la verdad es que se ven bastante bien. También tenemos que destacar, en este aspecto, por supuesto, la cola, que es exactamente la misma en nivel de detalle y en esculpido que las del Epirroarin, y, por supuesto, también en los brazos, heredados de la figura anterior. La verdad que bastante bien. En cuestión a lo que es el tema de pintura, podemos observar que es una figura, la verdad, con un detalle de pintura bastante más elaborado que las figuras de tiranosaurios anteriores. Sin embargo, a su vez, también podemos observar que la cola no está pintada, lo cual es un detalle, la verdad, que tendrían que, en este caso, Mattel tener en cuenta, ya que, en otras figuras, como hemos visto anteriormente, las colas sí se encuentran pintadas, y en el caso de este tiranosaurio no lo está. Sin embargo, como novedad y algo bastante llamativo, sí que presenta pintura tanto en las uñas de las patas traseras como en las uñas de las patas delanteras, lo cual, por lo menos de mi punto de vista, es algo bastante curioso, ya que, en este caso, es la primera figura de tiranosaurio rex que tenemos, básicamente, con las uñas pintadas, tanto en las patas traseras como en las patas delanteras. Así que, por lo menos de mi punto de vista, es algo bastante notable y a tener en cuenta. Y ya que estamos hablando del nivel de detalle y esculpido de la figura, sin duda alguna tenemos que hablar de la cabeza de la misma, la cual presenta el mismo nivel de detalle que el resto del cuerpo, y, de hecho, se trata, básicamente, de un ritul de la cabeza anterior de tiranosaurio rex, epirroarin, incluso en el tema de los dientes, siendo estos una pieza individual de goma. Sin embargo, hay que decir que, en este tema de los dientes, sí que observamos un problema en lo que es esta figura, ya que la mayoría de estas vienen los dientes mal ensamblados. Y, de hecho, de 20 figuras que he visto, solamente esta la he encontrado con los dientes correctos en el tema del ensamblado. Así que, por lo menos de mi punto de vista, tenéis que tener en cuenta este detalle a la hora de escoger esta figura. Por supuesto, vamos a ver un cambio bastante notable en el tema de la coloración, ya que, al presentar una coloración más oscura, digamos que se ve incluso mejor en este aspecto que la figura de pirroarin. Sin embargo, hay que destacar también que el tema de la mandíbula inferior, con esta coloración tan clara, choca con el resto de la figura. Pero hay que decir que se ve un cambio, la verdad que es bastante notable, dentro de lo que son los tiranosaurios de Mattel vistos anteriormente. Y hay que decir que esta figura, por lo menos en este aspecto de la coloración, se ve realmente genial. En cuestión a los gimmicks y puntos de articulación, hay que decir que es una figura que, en el tema de las articulaciones, por así decirlo, es un tanto escasa, ya que podemos observar que solamente puede mover sus brazos para delante y para detrás. Sin embargo, en el tema de los gimmicks, hay que decir que es el punto fuerte de esta figura, de hecho, con gimmicks diferenciados. Y uno de ellos es, si pulsamos este botón del lomo, la figura elevará su cabeza, abrirá su boca y hará ruido. Y de hecho, tiene varios sonidos. Y luego tiene otro gimmick que es bastante llamativo, y es, si movemos la cola de esta forma, alzará sus patas y emitirá el sonido de las pisadas. La verdad que, bastante bien. Y por último, y no menos importante, al ser una figura de la línea de Inoscape, trae un Capture Gear, que se lo podemos colocar de esta forma, y así captura la figura. Y si queremos que la figura se libere del mismo, simplemente pulsamos otra vez el botón del lomo, y así se lo podrá quitar de encima. La verdad que bastante llamativo, y por lo menos de mi punto de vista, bastante curioso dentro de lo que es las figuras de Mattel, ya que de esta forma nos dan una figura que con este tema del Capture Gear da mucho juego respecto a figuras anteriores. Y la pregunta es, oye Getoar, ¿qué tal se ve esta figura de Tiranosaurus con otras figuras de la misma colección? Pues bueno chicos, aquí directamente lo tenéis comparado con la figura de Thranathrow. ¿Y por qué he decidido compararlo con esta figura y no con otra figura de Rexes? Porque directamente podemos considerar a este Tiranosaurus como la versión 2.0 del Thranathrow, ya que ambos comparten gimmicks similares, en este caso el tema de las pisadas y el tema del movimiento del cuerpo y rugidos. Así que podríamos considerarlo básicamente como una versión 2.0 de esta figura, curiosamente siendo una la primera de la colección y otra la última de la colección hasta el momento. Y la verdad hay que decir que se ve perfectamente el cambio que ha sufrido Mattel a la hora de realizar sus figuras y sobre todo el cambio que han sufrido los Tiranosaurus de la línea de figuras de Jurassic World, Jurassic Park de Mattel. Y la pregunta es, oye Getoar, ¿me recomiendas esta figura de Tiranosaurus? Pues bueno chicos, aquí tengo que deciros lo siguiente, si sois de aquellas personas que básicamente ya estáis contentos con los Tiranosaurios anteriores que ha sacado Mattel, no hace falta este Tiranosaurus dentro de vuestra colección. Ahora, si sois de aquellas personas que no estáis contentos con los otros Tiranosaurios, estáis buscando algo nuevo, algo más llamativo, sí que les recomiendo esta figura, ya que en este caso vemos que es una figura que en el tema de pintura y el detalle ha mejorado respecto a figuras anteriores, aunque en algunos puntos se trata básicamente de un ritual de la figura del Epirroirin. Sin embargo, el tema de los gimmicks hace que posiblemente frente a estos últimos Tiranosaurios sea algo más llamativo, ya que da bastante jugabilidad con el tema del rugido, el tema de las pisadas, el tema de que puede librarse de su Capture Gear, la verdad que bastante bien y sobre todo también por el tema de Capture Gear, que en algunos aspectos nos puede dar cierta nostalgia a lo que eran básicamente las figuras del mundo perdido Jurassic Park que hizo Kenner en su momento, así que es una figura que recomiendo totalmente. Y por supuesto, antes de que se me olvide, os enseño por aquí la pegatina que tiene esta figura en el pie para que la podáis escanear dentro de la aplicación de Jurassic Facts. Pues bueno chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado de verdad, no olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!